Sentado solo, viviendo en la ciudad Tu mirada, recordando el litoral La suerte quiso estamparte Y la verdad, y la mentira Como esperanza de los pobres prometen Andando solo, bajo las hojas de la gris Fijiendo un poco, que tu vida fue de acá ¿Por qué cambiaste el mar de jefe? Por donde gobierna la flor Mira que el río, nunca regaló el dolor Marito, suelta tu piedra Siada de adelante en tu barba Entre mis cuerdas Marito, suelta tu piedra Para bailar con tu salsa En primavera Marito, suelta tu piedra En Buenos Aires, los zapatos son modernos Pero no lucen como en la plaza de un pueblo Deja que tu luz chiquitita Abrí secreto a la canción Para que te ilumine un poco más el sol Por quien semilla cuando esperanza quiere ver La misma estrella de aquel atardecer Deja que tu luz chiquitita Refugiándola al oscuro De la gavienta arrasadora De la azúcar Carito, yo soy tu amigo Me ofrezco, me ofrezco algo para tu oído Carito, suelta tu canto Que el abanico en mi acordeón Lo está esperando La misma estrella de aquel atardecer Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Los viejos amores Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier garra se cayeron Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia El engaño y la complejidad De los genocidas que están sueltos El mundo y el punto final A las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para ir A los plumbos dormidos Que no la dejan vivir Libre como el viento Los desaparecidos que se buscan Con el color de sus nacimientos El hambre y las pupitas que se juntan El maltrato con su mal recuerdo Todo está clavado en la memoria Es final de la vida y de la historia Dos mil comerían por un año Por lo que cuesta un viento militar Cuántos dejarían de ser esclavos Por el precio de una bomba al mar Todo está clavado en la memoria Es final de la vida y de la historia La memoria pincha hasta sanar A los plumbos que la marrón Y no la dejarán andar Libre como el viento ¡Bien! 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 Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel El poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo ponió todo Que los padres palotinos se han llevado y dejaron su sangre en el mado Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia La memoria está ya esta vez a los pueblos que la castan y que no la dejan ser Libre como el viento La bala Chico Méndez en Brasil Ciento cincuenta mil guatemaltecos Los primeros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia América, América con almas destruidas, los chicos que matan al escuadrón Suplicio de Mujica por las frillas, dignidad de Rodolfo Molch Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar Libre como el viento La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la castan y que no la dejan ser ¡Olé, olé, 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 o Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo Manapapial del veneno, escudo heridas, sin dos siglos igual Libertad sin talones, banderas rocas, sobre el bienvenidas Pedallos de oro y plata, contra esperanzas, sin dos siglos igual En esta parte de la tierra, la historia se cayó Como se caen las piedras, aulas que tocan el cielo No es tan cerca del sol, no es tan cerca del sol Es amor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo continuará Buenos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzo a llorar Sueño bajo el mar, hijos de nadie, cinco siglos igual Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido Es como su estirar, es una medida, cinco siglos igual En esta parte de la tierra, la historia se cayó Como se caen las piedras, aulas que tocan el cielo No es tan cerca del sol, no es tan cerca del sol Es tinieblas con flores, revoluciones Y aunque muchos no están, nunca nadie pensó Pensar de los pies, cinco siglos igual No es tan cerca del sol, no es tan cerca del sol No es tan cerca del sol Y cuando años ese mañana ¡Bien! Mujeros, monstruos, veros, con maestro Para León y para los hitos de la orquesta, de Florencio Valera. Gracias, León, por todo. Un canto, cariño. Gracias, todos hitos de Florencio Valera. ¡Un aplauso para León! ¡Vamos! ¡León, león! ¡León, león! ¡León, león! ¡León! 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 ¡León, león! ¡León! 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 ¡León!